Al menos cuatro quejas han recibido la Comisión de Derechos Humanos en el cabildo del municipio de Durango, derivado de violaciones por parte de al menos dos directores municipales. Así lo dio a conocer la decimotercera regidora, Daniela Torres, quien señaló que las quejas provienen de parte de los propios empleados que les denuncian malos tratos de parte de los servidores públicos. Mira, la mayoría de las quejas van a seguridad pública a nivel de Estado. Nosotros comentarte que en estos cuatro meses en el municipio hemos tenido algunas quejas como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. No ha sido en seguridad pública, hemos tenido quejas con algunos directores. Se ha estado hablando con ellos, hemos estado trabajando tanto con las personas que se quejan como con los directores y comentarte que en enero estaremos iniciando con las capacitaciones hacia los servidores públicos por las quejas que hemos tenido. ¿Qué tipo de quejas, por ejemplo? Ha habido algunas quejas de maltrato de los directores hacia algunas partes de la ciudadanía. No todos, son muy pocos. Y sí decirte que nosotros hemos tenido el contacto con las dos partes. En el caso mío, como Presidenta de la Comisión, yo escucho a las dos partes. Y es ahí donde hemos decidido trabajar en una capacitación de servidores públicos respecto a derechos humanos y regidores, a directores directamente. Reportó Erika Uribe.